La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Chimalhuacán, en coordinación con las delegaciones, consejos de participación ciudadana, líderes de organizaciones y vecinos en general, realizaron 281 círculos de seguridad durante los meses de diciembre y enero. El titular de la policía local, Cristóbal Hernández Salas, explicó que los círculos de seguridad son una importante herramienta para crear diferentes estrategias operativas y preventivas. Agregó que esto es gracias al acercamiento con los vecinos, quienes exponen las problemáticas de sus localidades. Gracias a las peticiones y sugerencias de los vecinos, se clausuraron 12 puntos de venta de bebidas alcohólicas, se realizaron 9 recorridos exploratorios, 12 jornadas de limpieza, además de 2.459 dispositivos y operativos. También se invita a todos los chimalhuacanos asistir a los círculos de sus comunidades, así como a la plenaria mensual que se realiza en la comandancia municipal, en donde se atienden solicitudes de las diferentes áreas de la administración. Policía de Chimalhuacán, trabajamos juntos contra la inseguridad.